Tiene casi 20 años Y ya está cansado de soñar Pero tras la frontera está su hogar Su mundo y su ciudad Piensa que la alambrada solo es Un trozo de metal Algo que nunca puede detener Sus ansias de volar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y puede al fin volar Libre como el viento que recoge Mi lamento y mi pesar Camino sin cesar Detrás de la verdad Y sabré lo que es al fin La libertad Con su amor por banderas se marchó Cantando una canción Marchaba tan feliz que no escuchó La voz que le llamó Y tendido en el suelo se quedó Sonriendo y sin hablar Sobre su pecho flores calmesí Contraban sin cesar Libre como el sol cuando amanece Yo soy libre como el mar Libre como el ave que escapó de su prisión Y quiere al fin volar Libre como el viento que recoge Libre como el viento que societario Mi lamento y mi pesar Libre como el viento que recoge Libre como el sul Y puede al fin volar Libre como el viento que quiero Tras de la verdad Y sino siempre se marchó Ni sabré lo que es al fin Libre como el viento queнутa Y bueno creo que no Gate it и я ہے Libre como el viento que定es Libre, yo soy libre Yo soy libre, libre, libre como el mar Libre, yo soy libre Como el ave que ahora vuela en libertad Libre, como el viento Que recogre mi namento y mi pesar Libre, yo soy libre, libre, libre Yo soy libre, libre, libre como el mar Libre, yo soy libre